¿Qué era? ¿Labradora de qué año era? Tiene un año. Tiene ahí como una cicatriz en un ojo, pero no parece ser un gran problema. Y es el típico labrador de un año. Solo quiere cachondeo, juego, pasárselo bien. Subirse encima. ¿Lo tiene rojo o es cosa mía? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Pues ya debe de tenerlo dañadito. Aquí tiene ahí una cicatriz. A ver. ¡Qué nervio! Si un poco rojo lo tiene. Pues eso, con un ojo malo. Preciosa.